Soñé que mi mujer me estaba disfrazando Soñé que mi mujer me estaba disfrazando Que me ponía un cachito, que me ponía un rabito Que me ponía un capote y los vecinos me decían Ay toro cachón, toro cachón, suerte y barrigón 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 Ahí va, agüita Rompete negro, rompete A gozar con los habaneros Somos Tienda Camil, tu disco tienda de época Ay toro cachón, tu disco tienda de época Ay toro cachón, tu disco tienda de época Ay toro cachón, tu disco tienda de época Música Música